bienvenidos sean todos ustedes al anecdotario de esta semana y si vieron que hace algunas horas subimos un vídeo donde de nueva cuenta hacen una participación en colaboración el escorpión dorado y patichapoy si o las combinaciones más random y que ustedes a lo mejor nunca habían podido este pensar que pudiera existir pues ya es la segunda vez que se da con esta dinámica que nos inventamos de datos curiosos sobre algunas figuras del mundo del espectáculo y al mismo tiempo están saliendo en ventaneando y en el canal de youtube una entrevista que me hizo a mí sin máscara sin personaje patichapoy para su canal de youtube así es youtuber yo creo que cuando el escorpión dorado fue un niño y aunque me diga que no tiene padres yo creo que tuvo madre y padre y que seguramente le diste todo el dolor de cabeza posible a ellos obviamente no nada más está la entrevista completa ahí en su canal de youtube sino va poniendo algunos clips en su programa de ventaneando qué pasó cómo se dio este contacto vino aquí a mi oficina y qué sucedió detrás de cámaras les voy a contar les voy a compartir con mucho gusto esta visita que tuve porque si todo se realizó en este lugar en mi cubil felino en mi centro de operaciones y fue padre compartirle un poquito de mi vida mucho más personal o mucho más no sé si llamar íntima a la señora chapoy que no obviamente pues no tiene nada que ver con este lugar o sea me daba mucho que no es pena que me daba mucho morbo curiosidad ver la cara que estaba poniendo cada vez que la pasaba a uno de los cuartos y si o sea yo por ejemplo dana pues ustedes la conocen a través de algunos vídeos o comentarios que les he hecho en nuestra casa no tenemos nada de esto no nada de funcos o figuras o cuadros míos digamos que este lugar este estudio es para yo expresarme al 100% sin ningún tipo de censura sin preguntarle a nadie y tengo hecho un desmadre organizado siempre lo he dicho soy adolescente tengo un desmadre organizado y me encanta me encanta poder tener este lugar pues con todos estos personajes y toda esta vibra chida que es para mí obviamente les estoy diciendo lo que significa para mí lo cual no quiere decir necesariamente que tenga el mismo significado para otras personas entonces si de entrada me contactan ahí de su equipo me dicen oye pati te quiere entrevistar cuando donde donde tú quieras cuando tú quieras no entonces ya nos pusimos de acuerdo más o menos en la fecha y les dije pues vengan aquí pues aquí tenemos para grabar en donde ustedes quieran no así que esto es nuestro y obviamente se los comparto y es suyo también y entonces ya llegó el día llegó este con todo el armamento este azteco con todas las cámaras y todo el staff para hacer un canal de youtube es mucha gente no digo si se puede pues qué chido ojalá uno pudiera tener cualquier cantidad de personas para realizar una entrevista pero esa vez eran imagínate eran tres cámaras cada uno con su camarógrafo había una asistente había un productor había alguien de información estaba pati y estaba otra persona eran como ocho personas para hacer la entrevista y ya vinieron desde muy temprano para este montarse y después ya llegué más o menos temprano y más adelante llegó pati se vio envuelta en este torbellino que es como la lata del peluche corporation y entonces bueno dije ahora qué lugar tan no me acuerdo qué palabras usted doy un tour y ya la empecé a pasar por los diferentes cuartos no cada uno de estos lugares cada uno de estos espacios pues está dedicado a algo en un hago news en otra hago entrevistas virtuales en otra hago especiales en otra agua escorpión en otros edita en otros se hacen debates en otros se hace podcast en eso y así entonces le empecé a pasar por todas partes esto es un museo por lo que estoy viendo un museo estos son los botones que te da youtube cuando vas llegando a ciertas metas los pequeños son bueno estos ya son de un millón esos son de 100 mil suscriptores y estos son de los cuatro canales de un billón cada uno se ven distintos porque es en época distinta como el peso también el suscriptor se ha devaluado entonces ya lo van haciendo más chiquito y eso tengo colección de espadas ya tengo el armerío completo y ya le decía que qué es lo que tenía y que era cada cosa digamos que es un tour que le he hecho a algunos amigos algunas amigas que vienen aquí y que por alguna circunstancia vamos a grabar y entonces pues que les da curiosidad y yo soy bien teto y me encanta compartir con ellos mi tete si y estarles mostrando todas las cosas que tengo no entonces a uno les gusta más que a otros pero para ti ya de entrada yo creo que así se sintió medio a abrumada la palabra que usó y es la misma palabra que usa mi esposa saturada o sea esto es demasiado me dijo yo no podría trabajar aquí yo no podría trabajar aquí no 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 es hay demasiado distractor esto muy saturado lo que dice mi esposa demasiada distracción pero para lo que tú haces es maravilloso pues bueno cada quien no cada quien está acostumbrado a una cosa u otra yo soy muy feliz que me esté viendo decenas de ojos pequeños al mismo tiempo cuando me pongo a pensar ya me empecé a marear ya me siento muy observado pero bueno estaba chistoso y mostrar en los diferentes lugares los diferentes rincones o sea este lugar no tengo mucho tiempo con él tengo unos cuantos años pero lo hemos llenado de recuerdos. Aquí mismo ha estado Eugenio Derbez, Marte Gareda, Los Polinesios, Mabel Cadena, muchos actores de doblaje como Arturo Mercado, Mario Castañeda, Carla Falcón, obviamente ha venido Mi Carnal, ha venido muchos amigos del cine que vienen a hacer debates, vino Platanito, vino una gran parte del elenco de LOL, se han hecho reuniones aquí, o sea, se ha llenado de recuerdos este lugar, entonces está bien padre que se haya convertido en esta cuevita que yo tengo para poder crear contenido y platicarles a ustedes, de forma virtual, a través de los videos, todo lo que me va pasando. Este es como un fotograma original de la serie, de la caricatura. Este es un storyboard de la película de Hitchcock. Esos posters están hechos a mano, son tan foliados, ese y el de allá. Y este es un tweet que ahora en la Copa del Mundo, la FIFA tuiteó esto. Ellos pusieron la foto, me tomé una foto ahí en la tribuna y pusieron la frase, los de la FIFA. Entonces, pues bueno, en esta ocasión sirvió como foro para un video del canal de YouTube de Paty y para algunas cápsulas ventaneando. Y ya aprovechando la visita, pues dijimos tenemos que hacer algo, a ver qué me invento. Obviamente ya habíamos grabado escorpión al volante, no quería hacer lo mismo, entonces me inventé esto que teníamos que hablar como algún dato curioso de algún famoso, sacando papelitos random sin que nosotros supiéramos, lo sabríamos y veíamos de quién se trataba y decíamos algo, ¿no? La producción se encargó de hacer esos papelitos de figuras del espectáculo que saben que habíamos entrevistado tanto el escorpión dorado como Paty Chaboy. Entonces ya sacamos los papelitos y ahí salieron buenas anécdotas. Jaime Camille se convirtió prácticamente en el padrino de ventaneando sin proponérselo, porque él tenía un programa de televisión hace 28 años en televisión azteca. ¡Qué buen TV Azteca! ¡Claro! ¡No puede ser! ¡Pan mal que habla de TV Azteca! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto, no es cierto! Y al final por aquí andaba también Dana y está haciendo una cosa especial para su canal. Suscríbanse si les gusta otro tipo de contenido, es un contenido más reflexivo, más de mensaje, una cosa muy chida que está haciendo Dana desde hace mucho tiempo. Y ahora está haciendo algunas colaboraciones con algunos famosos, haciéndoles una pregunta muy puntal, muy constructiva para todo aquel que la escuche. Ya lo verán, no les quiero quemar más, pero aquí estuvo Dana y bueno, ya le presenté a mi esposa, no se conocían en persona me parece, y le he hablado mucho a Paty de mi esposa, pero no habían platicado nunca. Y entonces estuvo padre y Dana estaba también como contenta, siento que también emocionada. Pues finalmente ha estado siempre, toda la vida ha estado en este medio, pero ya está más acostumbrada a hablar con productores o con marcas o cosas así. Y gente pues que sale a cuadro, está acostumbrada a platicar muy casual, muy fuera de cámara. Para aquí ya ponerse en cámara y preguntarle y demás, pues también yo creo que fue una experiencia chida para Dana y yo la veía muy contenta. Y Paty, súper linda, que además de su entrevista, pues nos atendió para que pudiéramos hacer esa dinámica de escorpión, que sirve como protexto pues también para hacer promoción al canal de Paty y lo que está haciendo, se tardó, se tardó en sacar su propio canal. Porque bueno, hay muchas figuras que nacieron en internet y otras, muchísimas otras también, que nacieron en televisión, que ya tienen su canal y que pueden ir haciendo su propio contenido. Entonces qué padre que una figura de ese tamaño pueda ya tener su contenido propio y que pueda estar, este, haciendo a la par de lo que hace en televisión algo en digital. Entonces vayan también al canal de Paty, vayan al canal de Dana y disfruten esas pláticas, disfruten esa entrevista que me hizo. Nunca me había entrevistado, o sea, cuando me invitaron al foro de Ventaneando en esa polémica visita en la Escorpión, que todo el mundo estaba contento de recibirlo, menos una persona. Ya sabemos quién es. Fue entrevista para Escorpión, ¿no? Y fue en vivo y vámonos. Y aquí fue con Alex y si dura un rato, ¿no? Platicamos como cosas más personales, más de la carrera y estuvo cool, estuvo padre revisitar el pasado. Al principio, si escuchas al escorpión, digo cosas muy, muy pasadas, porque así era la tendencia y eran groserío tototas. Y entonces a la postre cambié un poco y lo adapté para que fuera mucho, mucho más este. Qué bueno que lo adaptaste, pero eres un irreverente. Lo que está haciendo Paty es como un híbrido entre lo que hace en Ventaneando con las cápsulas normales de entrevista que realiza, pero muchas veces cuando hace esas entrevistas no le dan chance de pasar todo, pues porque son cápsulas de tres minutos, ¿no? Y aquí, ya desde hace un rato, me parece que lo hizo con Ricardo Salinas, lo hizo con Verónica Castro, ahora lo hizo conmigo, que, pues sí, sacará algún clipsito de tres minutos en su programa, pero en su canal de YouTube, ahí sube una hora, hora y media, lo que sea necesario para poner toda la entrevista y toda la plática, sin ninguna limitante, que te da la televisión tradicional, que siempre, una de las limitantes principales desde siempre es el tiempo, ¿no? Ir acotado y meter la mayor cantidad de información en el tiempo más reducido. Y yo veo todo muy saturado. Cuando llega una nueva camiseta, gorra, muñequito, póster, ¿dónde lo pones? Necesito que venga con pared incluida, porque sí. ¿O techo incluido? Sí, ya sé. Yo ya he visto, obviamente, a Pati en la tele y en persona en acción, ¿no? A la hora de estar haciendo entrevistas. Pero aquí, pues es cool saber muchas veces cómo o imaginarme. No quiero sonar como si yo leyera mentes, no las leo, pero intuyo muchas de las cosas que pasaban por la cabeza de Pati Chapoy a la hora de hacerme una entrevista. Sé más o menos cómo estructura sus preguntas. Sé, obviamente, la información que está en internet, la información que yo le he dado de primera mano sobre mi vida. Y, obviamente, conozco todo lo que es de mi vida, ¿no? Pero a la hora de platicar con ella, estaba curioso esa parte porque era como si fuera un spoiler de lo que me preguntaba, ¿no? Es decir, me preguntaba algo y muchas veces yo ya sabía que ella sabía. Pero es lo que hacemos muchas veces la gente que nos dedicamos a hacer entrevistas. Que nosotros sepamos algo no quiere decir que la gente lo sepa. Entonces, lo que queremos hacer los periodistas, la gente que nos dedicamos a hacer entrevistas, es que el entrevistado lo diga. Porque si tú lo dices como el conductor no tiene tanto peso y no tiene tanta validez, es como que tu entrevistado lo diga. Entonces, me preguntaba cosas que yo ya sabía que ella sabía que voy a responder, pero de todos modos me las preguntaba, ¿no? Sí me preguntó cosas muy generales de la carrera que tengo, de mi experiencia laboral, pero también me preguntó una que otra cosa más personal, como de mi infancia, de mi familia. Cuando se mete a ese tema, yo empiezo a decir, híjole, ahorita Pati me va a empezar a preguntar sobre el tema de mi mamá, ¿no? Que mi mamá ahorita está enferma y lo he compartido con pocas personas. También aquí en el anecdotario lo he dicho sin tantos detalles y demás, pero sí lo compartí por alguna circunstancia con Pati en alguna ocasión, en alguna plática. Y entonces yo pensé que se iba a ir por ahí. Y de repente, cuando siento que va a llegar a eso, me pregunta de otras cosas que también tiene que ver con mi familia, con mi infancia, con mi adolescencia, pero se va para otra parte. Creo que eso habla muy bien de ella. Ella no es adivina para saber cómo voy a reaccionar sobre ese tema. A lo mejor yo le contesto como si nada, muy serio y ya muy frío. O a lo mejor es un tema que me duele ahorita y hasta suelto la lágrima, ¿no? Y por rating, yo he visto un montón de gente que, pues, le sirve que el invitado, este, el panelista que esté a cuadro, pues, estarlo empujando a conectarse con ese sentimiento que provoque que le salga alguna lágrima o cosas así. Y yo lo he visto varias veces y obviamente, pues, unas personas lo toman bien, otras lo toman a mal. O sea, por ejemplo, alguna vez vi, estos no son anécdotas mías, pero alguna vez vi, un mago le hace como un truco a una conductora y le saca el nombre como de su hermano muerto, güey. Obviamente para que conectara con ese sentimiento y dijera, ¿quién es fulanito de tal? Y la conductora veje, yo vete a la verga, güey, ¿no? O sea, bueno, no sé si le digo así, pero por ahí, güey, no, vete a la chica, estás bien pendejo, eso sí, estás bien pendejo, güey. O sea, obviamente porque, pues, es una información pública, pero este güey la usó, el mago, para hacer un truco y que conectara con eso. Y dices, güey, eso no se hace, cabrón. O sea, ¿por qué te atreves a jugar con el nombre de mi hermano? ¿Me explico? Y otras personas, pues, bueno, a lo mejor tienen la confianza tal que terminan echando la lágrima de Codrilo a la hora de estar respondiendo. Y también el entrevistador se atreve a preguntar esa cosa o lo que sea que sabe que va a provocar un sentimiento fuerte porque tiene algún tipo de confianza, ¿no? Pero, pues, son estilos de entrevista y son maneras de hacer las cosas. Entonces, pues, bueno, ahí está. Vayan a ver todo ese contenido que anda por ahí. Y también en El Escorpión Dorado ya está disponible esa nueva dinámica que hizo El Escorpión con Pati Chapoy y creo que les va a gustar. Espero que les haya gustado este anecdotario, este detrás de cámaras, que les estoy narrando lo que sucedió mientras ustedes no lo veían. Síganme en las redes sociales y ya sabes, se vale sugerir cualquier anecdotario que se te venga a la mente. Algo más personal, algo más, este, laboral. Ustedes apunten acá abajo en la cajita de comentarios y mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Los vamos a decir, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.